Buenas tardes, estamos con Tere Guzmán, directora y puntadora de Tereosmer. ¡Hola! ¡Hola, Charly! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte, oírte, escucharte! Gracias, igualmente. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, pues, soy Tereza Guzmán, soy creadora y fundadora de Tereosmer Centro Universitario, y mi infancia fue increíble. La verdad, yo soy la más grande de siete hermanos, y tengo una familia muy unida, mis papás son arquitectos, y tengo unos papás que me dieron mucha libertad, nos dieron mucho apoyo en todo lo que queríamos, somos cinco mujeres y dos hombres, entonces, siendo la mayor de mis hermanos, yo me sentí una persona muy querida, muy protegida, mis papás son muy cariñosos y, sobre todo, felices porque nos dejaban ser libres. Mis amigos y mis amigas siempre venían a mi casa, y aquí podíamos jugar todo, no importaba que ensuciáramos, siempre había de comer rico, hacíamos fiestas increíbles, entonces, tuve una infancia, la verdad, muy afortunada, muy bendecida, y sobre todo que hacía lo que me gustaba, desde chiquita hacia pasarelas, invitaba a mis amigas a mis fiestas, hacíamos muchos convivios, jugábamos en el jardín, teníamos caballos atrás, teníamos gallinitas, o sea, hacíamos muchísimas cosas de chavitos, patinábamos, teníamos como un frontón, donde estaba de moda patinar y patinábamos, entonces, me la pasé muy bien, teníamos, somos siete, entonces, siempre estaba acompañada y jugábamos, teníamos como una alberquita chiquita, y de repente, pues, invitábamos a nadar a los primos, jugábamos bote pateado, una infancia, la verdad, súper, súper padre. ¿Y cómo inició Trosmer? Pues, Trosmer es un sueño hecho realidad, tengo 33 años con Trosmer, a mí, desde joven, me gustaba el diseño de modas, me apasionaba la moda, y todo lo que tiene que ver con la industria del vestido, entonces, yo quería estudiar diseño de modas, y me fui a estudiar a Guadalajara, porque aquí no había, hice prepa de dos años, y de 17 años, me fui a estudiar a Guadalajara, estudié lo que es diseño de modas, y después, al año me fui a estudiar a México, a otra universidad que abrieron, estuve un año más, y a los 19, abrí Trosmer empezando a dar cursos, entonces, en el jardín de mi casa, mis papás me dieron la oportunidad, de en unos locales que daban a la calle, empezar a dar clases de cómo cortar, confeccionar, ilustrar, cómo coser, y hacerte tu ropa para las fiestas, entonces, empezó como, que yo les enseñaba a mis amigas, cómo coser, cómo hacerse ropa para las fiestas, y de repente, cuando vi, ya tenía muchas alumnas, y cuando vi, ya tenía más alumnas, y cuando de repente digo, pues voy a abrir la carrera técnica de diseño de modas, hice el lanzamiento, y cuando vi, ya tenía 200 alumnas, entonces, una cosa se llevó con la otra, yo fui a ver las mejores escuelas de moda, e implementé el programa, me incorporé a la C, y así, y así Trosmer, como un sueño, como empezando a jugar, como creyendo en la moda, y creyendo en mí, y que todo lo que era imagen, moda, y la ropa siempre me gustó desde pequeña. Creció mucho, Trosmer. Sí, creció muchísimo, y empezó, te digo, pero empezó desde hace 33 años, jugando con dos localitos y todo, y ahorita sí tenemos, este, dos, dos campus, está muy grande, tenemos muchos alumnos, y aparte ya no nada más, empezamos con la licenciatura de diseño de modas, y ahorita ya tengo diseño y asesoría de imagen, tengo estilismo, maquillaje, imagen personal, tengo diseño de interiores, tengo marketing y publicidad, y tengo organización de eventos, o sea, ya somos una institución súper grande, una universidad, donde tenemos muchos creativos, y me encanta ver que todos los jóvenes vienen, y desarrollan todos sus potenciales, y nosotros les damos las herramientas necesarias, para que ellos se puedan desarrollar y triunfar. La verdad estoy feliz porque me encanta. ¿Y hay para hombres o todo loco de una mujer? No, si hay para hombres, y sabes que los hombres son mejores, o sea, son súper buenos, son los mejores diseñadores del mundo, son hombres, y hay hombres que hacen mercadotecnia, ahorita como está todo a situación, tenemos la carrera, la licenciatura de mercadotecnia, y hay mucha oportunidad, para que se puedan desarrollar hombres, y también asesores de imagen, diseñador de modas, diseñador de interiores, entonces, es una carrera de creativos, entonces tenemos hombres y mujeres, pero sobre todo las personas creativas, los que tenemos la inquietud de desarrollarnos en este mundo. ¿Y tiene un Trosmer o tiene más? Tengo Trosmer en Puebla, nada más, hace como 10 años abrimos uno, como 15 años abrimos uno en Cancún, pero no me fue fácil estar yendo y viviendo, entonces preferí nada más hacerlo acá, y lo que estamos haciendo es que Trosmer es semipresencial y online, entonces puedo estar en cualquier parte del mundo por este medio online, estamos, tenemos los regoes mixtos, entonces, pues ya vimos que es más fácil, tener por todo el mundo, pero online, tenemos cursos online, y estamos en la nueva modalidad, que pues tenemos que irnos hacia lo que la vida nos está marcando. ¿Y te gustaría que se fuera a Europa? Sí, me encantaría, he tenido varias ofertas para poderlo hacer allá, estaba antes de la pandemia, viendo a una, dos escuelas que estaban interesadas, que también lo pusiéramos allá, en Barcelona y en Madrid, y también tengo intercambios internacionales, mis alumnos se van ahorita a Barcelona al Instituto Catalá, se van por semestre o los veranos, entonces está increíble porque tenemos oportunidades de ir a Italia, a Barcelona y a Miami, con las mismas escuelas. ¿Pero haces pasarelas en España? Sí, he hecho pasarelas en Madrid, en Barcelona, en México, he entrado a muchos concursos, como es el Moda Premio, me encanta, todos mis alumnos han participado en Fashion Week, y en Mercedes Benz, y mis pasarelas son increíbles también aquí en Puebla, las últimas las he hecho en el Metropolitano, antes de la pandemia, mis últimos seis años, hemos hecho la producción en el Metropolitano, tenemos 45 modelos internacionales, y a primer nivel, la ropa las hacen los alumnos de diseño de modas, el maquillaje, los alumnos de estilismo, maquillaje e imagen personal, la organización del evento, los alumnos de eventos, e interiorismo, todo lo que es la pasarela, los alumnos de diseño de interiores. En realidad, como nosotros llevamos 33 años haciendo estos eventos tan padres, de ahí salió, porque yo antes tenía que contratar a maquillistas para la pasarela, entonces dije, voy a abrir una licenciatura donde hagan el styling, maquillen mi pene, luego hacíamos la organización del evento, pues dije, voy a hacer una licenciatura de organización y producción del evento, todo alrededor de nuestra pasarela, y también lo de la armonización del espacio donde va a ser la pasarela, pues lo hacen los alumnos de diseño de interiores, entonces todo giró alrededor de la pasarela, que era un evento súper padre, donde todos participan, todos los alumnos de todas las licenciaturas. El próximo evento te voy a invitar con mucho gusto. Gracias. Y ahí en Trosmer, ¿te enseñan cómo vestirte y así? Sí, acá en Trosmer te enseñamos cómo vestirte, qué es la temporada, cada temporada tienen tendencias, entonces aprendes las tendencias, qué te queda, colorimetría, morfología, qué te queda mejor para tu rostro, cómo se te ve mejor el corte de pelo, cómo se te ve mejor la barba, qué ropa te queda mejor, todo está padrísimo porque nosotros llevamos asesoría de imagen, y en la asesoría de imagen tú aprendes a ver estilos, formas, tipología, y a sacar el mejor partido a cada persona. Es una licenciatura padrísima que es asesoría de imagen, donde tú puedes asesorar a doctores, políticos, comunicólogos, artistas, y la verdad está increíble esa licenciatura, y sobre todo que puedes asesorar de imagen de cualquier personalidad. Y usted, 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 hace todo rato a políticos, y a gratis, y así. Sí, he tenido la suerte de asesorar a algunos, y de ser amigo de muchos asesores de imagen de México, como, veo como ellos trabajan, y hemos estado en muchos eventos donde he visto que, por ejemplo, este, y los he traído a conferencias, porque he traído a conferencias a Aldo Rendón, a este, a muchos comunicólogos, a, a maquilistas profesionales, a este, Lucy Lara, que es la mejor editora de moda. Yo trato de invitar a personalidades grandes, que, que han, han influido en la moda, en la imagen. Ha venido Sara Galindo conmigo, ha venido, este, pues, Chucho, Chucho Martínez, que es el PR número, número uno de Ferragamo, y que ahorita está con otra marca, pero, conocemos a, a muchísimas personalidades, de, del mundo de la moda, y de PRs, que son de marcas internacionales, entonces, es increíble, ha venido Marta Cristiana Merino, también a Puebla, y es increíble ver como, mis alumnos también se vuelven famosos, y son orgullos Trosmer, y ellos, tengo alumnos que, peinan a las mejor, a las artistas, que maquillan, a muchas artistas, y a gente famosa, como es, este, Francisco Dumit, y, y tengo, este, diseñadores como, Max Pureco, como Héctor, este, como, tengo muchos, 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 que se me olvidan tantos nombres, imagínate con 33 años, pero tengo, el orgullo de tener, alumnos exitosos, tengo otra, otra alumna, que fue, Renata Pruneda, que tiene su atelier, de moda en Alemania, y que lleva a los Mercedes Benz, y que la verdad, es súper exitosa, ella le hizo mucho tiempo, el vestuario a los gobernadores, le hizo su ropa, la esposa de Cedillo, en ese tiempo, y ahorita, es un orgullo para México, que ella participe, en, en todos los Fashion Weeks, de Europa. ¿Te apoya tu familia? Ay, sí, la verdad es que mi familia, ha sido, una, este, algo fundamental, en esto, porque, yo desde los 19 años, quise poner Trosmer, y mis papás creyeron en mí, la verdad es que empecé, como un juego, y estaba en unos locales, de mis papás, y lo que es ahora, Trosmer, es el jardín, de casa de mis papás, yo finalmente, les compré, este, a mis hermanos, lo que era de ellos, y a mis papás, les compré su casa, y gracias a Dios, ahorita tengo, son dos mil metros, de Trosmer Campus 1, y después, pude adquirir, otra, otra, otro lugar, que está aquí, a una calle, que tiene otros dos mil metros, y lo fui pagando, poco a poco, la verdad, es un trabajo, de 33 años, pero sin el apoyo, de mi familia, hubiera salido adelante, mis papás, siempre me han dado confianza, siempre me apoyaron, siempre me dieron permiso, y yo siento que, sin ellos, no hubiera podido poner, la universidad, porque siempre, siempre, creyeron en mí, y me dieron toda la confianza, del mundo, pero al mismo tiempo, me apoyaron, entonces, es increíble, ver que tus papás, yo cuando tenía 20 años, mis papás, hipotecaron su casa, para darme el dinero, para comprar máquinas, y para hacer los techos, de los salones, porque eran de lámina, entonces, he ido creciendo, poco a poco, en este, caminar, pero, siento que mis papás, han sido fundamentales, y mis hermanos, colaboran conmigo, todos mis hermanos, trabajan conmigo, menos uno, somos seis, los que trabajamos acá, unos están en la, dirección ejecutiva, otros en el control escolar, llevan lo de la SEP, otros están en las misiones, otros están, en el área creativa, mi hermana, tiene una agencia de publicidad, que se llama Telescopic, y ella lleva, todo lo de la imagen, redes sociales, está increíble, gracias a mis papás, y a mi familia, esto se ha hecho, cada vez más fuerte. ¿Y qué significa, tu familia para ti? Mi familia, es lo más importante para mí, para mí la familia, es la fuerza, para mí la familia, es tener a alguien, que siempre, 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 va a estar contigo, que el núcleo, familiar, cuando no tienes familia, te sientes desorientado, y la verdad, es que yo siempre, me he sentido, cobijada, orientada, para mí, la familia, lo es todo, y es una parte fundamental, para poder crecer, para no tener miedo, para sentir que te acompañan, para sentir que te quieren, y si tú estás en una familia, yo me siento querida, y yo me siento con todas las fuerzas, para poder trabajar en lo que me gusta. ¿Y qué es la vida para ti? Pues la vida para mí, es el regalo más grande, que Dios me dio, es tener la oportunidad, de cada día, despertar, y disfrutar, lo que más te guste, de poder abrazar, bueno, a tu familia, de poderlos tener cerca, de poder disfrutar lugares, y viajar, cuando se puede, ¿no? ahorita en pandemia, no, pero he podido viajar, a muchísimas partes, he podido convivir, este, con gente, de todo tipo, a mí me encanta, la relación pública, y me apasionan las personas, entonces, me gusta, desde el artista, el contador, el arquitecto, admiro mucho, las obras de arte, y la vida, para mí, es un milagro, es una bendición, tenerla, y estoy muy agradecida, con Dios, por haber, haberme dado la vida, porque, es una oportunidad, cada día, de poder hacer cosas nuevas, y de ser feliz, la verdad, me encanta, muchas gracias, ay no, gracias a ti, gracias Charlie, por esta plática, y estoy encantada, de estar aquí contigo, y las puertas de todos, de mi casa, y mi familia, están abiertas para ti siempre, gracias Charlie, muchas gracias, hasta la próxima, 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 ¡Gracias!